¡Vamos a bailar una de las chuladas del Miguel! ¡Fa! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Va los días de Grisal! ¡Sí, señor! ¡Esta noche es San Pablo! ¡De noche! ¡El soncito y sabor! ¡Vamos, Rita, de treinta veces! ¡La mano de Chonaca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sonido de Gumbia! ¡Vamos! ¡Vuértenlo, mi rey! Siempre con los reyes del éxito Irán y Recos La dice China y sabor a Yusmi, Rivas Cabezas, Monchi, Tepetorras, Bucky Pachas, Sabana que he faltado Número 82 sin sabor, Lechaditos al Amor, Escapes, Banditos al Amor, MB14, Pinky, Los Amores, Matajalos, Xerzi La banda Romy, 46 con dientes, Maravilla, Mese Chicharrín, Bucky, Cumbia, Cumbia, Cumbia Sí señor Todas las bandas unidas, Guardiadores de Metal, Lono Cerato, El Fonty Banditos ganaron El Flaco Y toda la barぶla Pequeño se me cal presentó El Sino deSpace Sí señor Sí, oye Así La cumbia chorrula Siempre con los reyes del éxito Irán Récord ¡Vamos! 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 Entre el topo y la mujer dormida Le dieron las manos a su rida Aquí no es el amor Tú no serás tomate su sabor Malditos Vázquez Ahí me va a casarse, malditos Vázquez ¡Vázquez! ¡Vázquez! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Vázquez! 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 Cumbia, 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 cumbia Todos los internacionales Señor de Cristal, microchachi De Patías Hola, Samurai Amantes del sabor Adita Pantoche Sí, señor Escúchala Para doble ese Van a morir en el sabor violenta Arturo del sabor Los 30 de sonata Pantoche Dicen que Pantoche Mexica Doneros TV Empresión su dinera Pantoche Siempre con los reyes del éxito y dan mi récord Dicen que los reyes del éxito y dan mi récord Y apresión su dinera ¡Vamos! Por su diálogo Pantoche Pantoche ¡Pantantoche! ¡Vamos! 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 Tocha